Dicen que es un malaya capa Y otros que son las cosas de la gente del teatro A los espectadores de Madrid es teatro Les animamos a venir al Teatro de la Badía Del 1 al 30 de diciembre a ver Vive Molière de Hayteatro Y otros que son las cosas De la gente del teatro